Y hoy vamos a hacer un drink en homenaje al padrino. Aquí el whisky escocés Dewart, 12 años, y un licor de amaretto di Saronno. Vamos a hacer el drink Godfather. Voy por una naranja para usar la cáscara como decoración al final. Una cuchara larga, un pelador, y vamos a escoger el vaso. Bien bonito y poderoso. Le voy a agregar estos pedazos de hielo translúcidos que vamos a enseñar en nuestro curso. Este hielo le va a dar un visual mucho más rústico y agresivo. Vamos a colocarle una dosis de whisky escocés, 12 años, pero puedes usar el de tu preferencia. Y media dosis de licor amaretto di Saronno. Vamos a retirar la cáscara de naranja, vamos a perfumar el drink, y lo colocamos dentro del vaso. Y ahí está mis amigos. Godfather. Holy shit my friends. Godfather sensacional. Somos drinkeros.